La mar se ha cobrado la vida de dos marineros en la costa asturiana en el Cabo de Peñas. Un barco portugués que faenaba habitualmente desde Háviles se ha hundido por las malas condiciones meteorológicas que dificultan además la búsqueda de los seis desaparecidos. Un marinero ha conseguido ser rescatado y llevado a tierra.